Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos con el tercer ejercicio de Grooves. Para todos ustedes que sean principiantes, que apenas estén empezando a entender todo este rollo del Hip Hop Dance, les recomiendo muchísimo que hagan estos ejercicios, el del Groove Downwards, el Backwards, en este caso el de Forward y posiblemente en unos 15 días les traiga nuevamente otro ejercicio que sería el de Groove Upwards. Estos ejercicios te van a ayudar a desarrollar la conjunción de los movimientos mecánico y orgánico para que entonces siempre que bailes tengas Groove. Si eres nuevo en este canal, bienvenido, te invito a que conozcas todo el contenido para que poco a poco le vayas agarrando la onda y te sea mucho más fácil irme siguiendo. Además de que si te gusta, te invito a que te suscribas y a todos a todos los que estén viendo este video también les agradecería mucho que me dejen un like, un comentario bien chido como siempre. La neta estamos haciendo una comunidad bien chida, las personas que me escriben comentarios créanme que los veo y que digo no inventes, o sea me da gusto que se estén emocionando, que estén aprendiendo y que les esté funcionando todo esto. También los invito a seguirme en mis otras redes sociales que son Facebook e Instagram. Así que sin más, vámonos al ejercicio de hoy. Ay, como que se me estaba yendo la vocecita. Muy bien chicos, vamos a empezar con el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es recordar los 12 pasos básicos genéricos. Porque pues ya sé cómo son y es de, ay no, qué es lo que era ver el video. O a lo mejor no los han visto, qué sé yo, pero bueno, se los voy a explicar. Número uno, ¿por qué los llamo 12 pasos básicos genéricos? Porque no son pasos exclusivamente de hip hop dance, sino que pueden funcionar prácticamente con cualquier género de danza. Este básicamente es mi método de enseñanza y se los comparto con mucho gusto, con la esperanza de que lo hagan y que pronto alcancen la coordinación necesaria en la conjunción del movimiento mecánico y el orgánico para que lleguen a bailar hip hop dance. Así que vamos a empezar con los 12 pasos. Están muy sencillos. El primero es el step touch. Paso, toco, paso, toco. Muy fácil. El segundo es el side to side travel, que hago tres pasitos y junto, tres pasitos y junto. El tercero es el back and forth, voy hacia el frente, dos, tres y junto, voy hacia atrás, dos, tres y junto. El cuarto es el slide, es un paso largo y deslizo la otra pierna, un paso largo y deslizo la otra pierna. El sexto es el glide, hago un desplante y deslizo para cerrar, hago un desplante, deslizo para cerrar. El sexto es el cross step, su nombre lo indica, cruzo la pierna, hago un desplante al costado, cruzo al otro lado y hago un desplante. Es indiferente si lo haces cruzando por delante o cruzando por detrás. El séptimo es el kick step, un paso muy conocido también como kick ball change. Ajá, pateo una pierna y hago un desplante con la otra. El octavo es el scoop, que básicamente es cucharear la pierna. Ajá, yo cuchareo, tú cuchareas, todos cuchareamos. El noveno es el touch step, ajá, toque y desplante, toque, desplante. El décimo es el heel step, talón, desplante, talón, desplante. El décimo primero es el low kick, pataditas abajo. Y el décimo segundo y último es el flyback, la elevación de rodilla hasta la altura de la cadera. ¿Sale? Esos doce pasos los vamos a ejecutar cada uno con nuestro group forward, donde nos colocamos bien sentados sobre nuestras rodillas flexionadas y mandamos nuestro núcleo hacia atrás para que el torso se mueva hacia el frente. Este group tiene una energía un poquito más agresiva, un poquito más fuerte. Así que, digo, para que se lo imaginen, busquen rolas que conecten con eso y nada más. Así que, vamos a darle con música. Cinco, seis, cinco, seis, siete, hey. Side to side. Back and forth. Slide. 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 Cross step Kick step Scoop Touch step Heel step Low kick Flea Y nada más Heel Ya Córtale mi Jason Muy bien chicos, ya tienen tres ejercicios, ya saben lo que tienen que hacer Repetir cada uno de los doce pasos básicos genéricos con cada uno de los grooves que hemos hecho hasta el momento El groove downwards, el backwards y en este caso el forward Pónganse así una serie de rolas o búsquense algún mix aquí en YouTube de esos mix de 40 minutos Digo, para que no se les ande cortando la canción y la inspirancia, sino que se puedan ir de manera continua haciendo el ejercicio Sin duda, el hacer esto de manera constante los va a ayudar a desarrollar su groove, a que se sientan más cómodos y a que todo su movimiento se vea mucho mejor Al mismo tiempo que les va a desarrollar la condición física, el hecho de estarte moviendo fuerte con energía y moviendo todo el cuerpo vas a terminar así sudando como un puerco Así que pues sí, espero que les ayude este ejercicio Muchísimas gracias chicos, eso es todo por hoy Recuerden que si quieren tomar clase conmigo los días martes y jueves de 6 a 7 de la tarde Estoy dando coreografía para principiantes a través de Zoom Escríbeme un DM para que los pueda canalizar y me dará mucho gusto verlos por ahí Por mi parte eso es todo, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video Adiós Adiós